¡Suscríbete al canal! 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 Toma así, guata, 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 ¿cómo dice? ¿Dónde está mi mujer en soltera? La que paga su propio billete, ¿cómo dice? La que quiere un billete del cielo, la cartera, ¿cómo? La verdad, ¿cómo dice? La que quiere un billete de guata. La que quiere un billete de guata. ¿Cuál es la primera vez que el billete de guata? ¿Cuál es la primera vez que el billete de guata? ¿Tú? ¡Gracias! 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 Amaneciendo, amaneciendo, me perdona lo vacío y por vuestra gananía. Amaneciendo, amaneciendo, que te parezca todo, que más de cuatro meninas. Amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo, 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 amaneciendo ¡Adiós! 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 ¡Estás oliendo, Javier! Baile la niña sabrosa, goza la cuña, bien mano Tiene sabor a la costa, la canta venezolano Baile la niña sabrosa, goza la cuña, bien mano Tiene sabor a la costa, la canta venezolano Rosasca, barriguillas, cartas llenas de melón La roguera pone en mi corazón Rosasca, barriguillas, cartas llenas de melón